Música ¿Dónde están las ramas de la noche? Música Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Lo vocable me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, amor bien es lo mejor También es tequila blanco con su sangre tan sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, de mi corazón Ay, 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 mi morena ¡Uh! 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 Sobre el jugadorito del resgueto Viene volando un pájaro amarillo Sobre el jugadorito del resgueto Viene volando un pájaro amarillo 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 creciendo a nuestro rejito un hombre que es casco totalmente, lo ha conocido mujer en su vida y hoy quiere perder la virginidad ¿dónde está la que se le pide? no se puede nada se llaman el pulpo ustedes no saben lo que hacen con esos planos vamos pica rato, pica pica rato, pica pulpo Se merece la voz, no quiero. ¿Dónde están las mujeres, 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 mujeres? ¿Dónde están las mujeres, 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 mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres, mujeres! ¡Dónde están las mujeres! Me gusta tocar la guitarra, me gusta la mentalización. Grupo de Abre me acompaña hoy aquí en la victoria. Vamos a tomar listón, a los dientes no me ponen, también en este día un abanjo con tu grande amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! ¡De mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi morena! ¡De mi corazón! ¡Ay, ay, ay!